hola amigos soy claycan bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo jurásico en esta ocasión quiero hacer vamos a hacer a este dinosaurio hasta el nivel 40 la verdad que se mira que va a estar bastante genial vamos vamos bueno ahí está este va a ser la fase del nivel 20 vamos a ver de una vez ya lo tenía ya casi estaba a nivel a nivel 20 bueno salió muy rápido dos estrellas y este va a ser este de los posauros vamos a ver qué tal está este es la fase del nivel 20 no se mira tan mal no cambió mucho pero bueno cuando lo tocas vamos vamos ahí está bueno vamos a alimentarnos lo quise hacer porque creo que éste va a estar bastante genial bueno ahí estábamos vamos a llevar este otro necesitamos uno más hasta niveles hasta nivel 10 bastante rápido está una vez más ahora sí vamos a tener dos a nivel 20 vamos qué pasa después de tener dos a nivel 20 hay que ponerlo a nivel 30 y luego así hay que ir subiendo los de nivel se necesitan 8 de estos animal luchos para poder llegar hasta nivel 40 bueno ya tenemos a uno nivel 20 vamos a llevarlo a que bien bastante rápido que llega no puedo creer tres estrellas se ve bastante bien parece que va a estar genial este no creo que esté tan fuerte porque no se ve que tenga mucha vida pero debe de estar ahí está se ve bastante genial vamos a colocarlo y vamos a llevar a llevarlo hasta bueno vamos a ver vamos vamos dragoncito ahí está que bien se ve bastante bien parece como si fuera de oro vamos por uno más no se ve que vaya a ser muy fuerte eso es cierto amigos vamos ahí está necesitamos otro más hasta nivel 20 tenemos que juntar varios de estos con 8 me parece que son 8 para llegar hasta nivel 40 ahorita ahorita ya tengo uno hasta nivel 30 así que necesitamos uno más vamos a colocarlo una vez más y vamos con otro vamos a poner este bueno me parece que con este va a ser suficiente ahí está bastante rápido ahora sí tengo un buen de comida puedo llevarlos hasta nivel 40 bueno no había hecho de estos vídeos porque no había tenido mucho tiempo pero la verdad que este juego me gusta bastante este se ve que se va a poner bastante bien ahí está nivel 30 no está tan mal son tres estrellas pero bueno no es tan fuerte solamente quiero tener los en mis hábitats porque se mira está bastante genial por eso trate de hacer a este vamos una vez más vamos a tratar de llevarlo a que bien bastante rápido no no necesita mucha comida este va a ser el nivel ahí está solamente son cuatro estrellas este va a ser la forma que va a tomar para el nivel 40 estábamos evolucionarlo se ve que va a estar bastante bien se ve 2 se ve dorado el malvado vamos a ver si podemos encontrarlo para hacer algún combate por ahí vamos a este está costando un poco más porque ya está un poco más fuerte pero de todas maneras no va a ser la gran cosa aunque si se ve genial es por eso que lo estoy haciendo 4 estrellas vamos a verlo de más cerquita a qué bien la verdad que se ve bastante padre me parece genial que que lo que lo hice a este nivel no está tan fuerte pero bueno para enfrentarlo con otros tampoco va a ser tan débil todavía falta a que bien bien rápido que llega no puedo creer ahí está llevo bastante rápido quiero ver con cuál otro se puede evolucionar bueno con este que está ahí no lo tengo para sacar algunos diferentes vamos a ver me gusta cuánto se enoja este malvado aunque bien se ve súper bueno vamos a hacer los combates para ver si puedo si puedo utilizarlo me parece que ahí se va a poder ganar alguno de estos vamos a ver si está por acá bueno no está que mal pensé que iba a estar vamos a darle en la torre a ese de una vez y ojalá que aparezca en el segundo combate ah que bien me parece que no me va a costar mucho trabajo darle en la torre vamos a ver puede tener con ese bueno no pero tampoco me va a derrotar bueno eso espero aunque me pueda hacer crítico pero no creo me parece que ya está ojalá que apareciera ese que tengo por ahí para ver qué tan fuerte puede ser no será tan fuerte pero bueno se ve genial y me gusta tener dinosaurios que se vean padres en las hábitats ahora que tengo un montón de comida puedo hacer esto lo puedo hacer más fuerte a los malvados bueno no apareció por aquí de verdad que no apareció el malvado vamos a ver si hay otros combates bueno no va a haber otros combates vamos a ver así vamos a ver si aparece quiero ver que aparezca por aquí el malvado está a nivel 40 y está que bien vamos a llevarlo vamos con esto no creo que salgan tan fuerte ojalá que no espero que no pasó ahí qué mal plan vamos con esto de una vez para quemar plano una vez más a ver vamos a ver ahora para quemar menos no no se puede vamos a ver acá bueno aquí tampoco se va a poder porque no tengo esas cosas bueno qué mal bueno amigos creo que se va a quedar por ahí porque no voy a poder hacer los combates vamos a ver acá que se puede hacer vamos a hacer este combate bueno además de que no era tan fuerte el malvado aquí está bastante fuerte no creo que vaya a ganar aunque le hago crítico bueno vamos a hacer este combate y terminaremos este vídeo en el dinosaurio está bastante genial pero bueno no le puse bien atención últimamente después de la última actualización como que me enredo un poco ahí ahí donde están los combates también un poco se ve que ha cambiado ha cambiado bastante vamos a protegernos una vez más me parece que le va a derrotar no tiene bastante vida es en este mostrete bueno trataré de cambiarlo para dejarlo al último creo que puedo darle crítico con uno de estos bueno con éste le puedo dar crítico vamos a ver vamos a protegernos uno a ver si puede ganarles y le gano a éste será más fácil a que mal ahí viene el otro malvado bueno vamos a ver si le doy en la torre está bastante fuerte no está nada de débil me parece que tengo que darle con los tres al malvado con todos de una vez bueno ahí está tengo uno pero creo que me va a dar en la torre ah que bien ojalá que no me den la torre tiene cuatro ojalá que no vaya a tirar con los cuatro mal plan bueno vamos a ver ahora cuál es el que va a salir a que mal es el tiburón estos dos son críticos no puedo creerlo bueno vamos a darle con todo a ver qué pasa a que bien le gané no puedo creerlo y este es crítico ojalá que no me den la torre creo que si me va a dar en la torre a que mal plan bueno vamos a hacer a que bien no puedo creerlo voy a ganar me parece que voy a ganar parece que sí vamos bien que bien tuve suerte porque es el hacía crítico y aquí está está feliz de que ha ganado el malvado bueno vamos vamos a regresar y vamos a ver qué fue lo que voy a ganar bueno todavía me faltan por ahí algunos ataques voy a terminar este vamos a ver si puedo ganar nada más con uno no creo que tenga problemas ya que están bastante débiles vamos a darle en la torre de una vez a que mal no va a ser tan débil vamos a ver qué es lo que hace el malvado bueno me voy a proteger por si las dudas de todas maneras me parece que no le iba a dar en la torre ahora sí ojalá que tire con todo eso a que mal no me gusta cuando hace eso me voy a proteger una vez más qué bien que no le pide porque se había protegido si le hubiera dado no le hubiera hecho nada bueno ahí está una vez más cayendo en gracia vamos a ver se había protegido qué bien he estado eligiendo bien pero ojalá que ya atraje el malvado a que bien cuando le voy a dar en la torre y tendré que protegerle bueno con dos bueno no cuando se debe haber protegido en una ocasión así que tiene que ser tres ya no tengo genial a que bien este no está tan débil bueno vida no tiene pero me puede quitar un buen creo que lo voy a atacar a ver qué es lo que hace el malvado a que más plan no le voy a ganar otra vez bastante suerte he tenido para poder darle en la torre a ese dragoncillo bueno más bien dinosaurios quedé traumado con dragon si tiene disculpas por eso uno más uno más quisiera que apareciera el otro pero bueno no está por aquí por ningún lado vamos a dejarle por ahí y bueno amigos no se les olvide darle like les gusta este vídeo nos vemos en el siguiente soy claica va y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!